Este es un cristal de azúcar. En realidad, bajo presión, genera su propia electricidad. ¿Cómo puede este simple cristal actuar como una fuente de energía? Porque el azúcar es piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos transforman la tensión mecánica como la presión, las ondas sonoras y otras vibraciones en electricidad y viceversa. Este fenómeno fue descubierto por el físico Pierre Curie y su hermano Jacques en 1880. Descubrieron que si comprimían láminas finas de ciertos cristales, se generaban cargas positivas y negativas en las caras opuestas. Esta diferencia en carga o voltaje implicaba que el cristal comprimido podía conducir electricidad por un circuito como una batería. Pasar electricidad a través de estos cristales les hacía cambiar de forma. Ambos resultados, convertir energía mecánica en eléctrica y energía eléctrica en mecánica, eran notables. Pero el descubrimiento pasó desapercibido durante varias décadas. La primera aplicación práctica fue en los sonares para detectar submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Los cristales de cuarzo piezoeléctricos del transmisor del sonar vibraban al someterlas al voltaje alterno. Eso enviaba ondas ultrasonicas a través del agua. Medir cuánto tiempo demoraban estas ondas en rebotar en un objeto revelaba qué tan lejos estaba. Para la transformación opuesta, convertir energía mecánica en eléctrica, piensa en las luces que se encienden al aplaudir. Las palmadas envían vibraciones de sonido por el aire y hacen que el elemento piezoeléctrico se doble hacia atrás y adelante. Esto crea un voltaje que puede generar suficiente corriente para encender luces LED. Entonces, ¿qué vuelve piezoeléctrico a un material? La respuesta es dos factores. La estructura atómica de los materiales y cómo se distribuye la carga eléctrica en ella. Muchos materiales son cristalinos, es decir, que están hechos de átomos o iones dispuestos en un patrón tridimensional ordenado. Ese patrón tiene una celda unitaria que se repite una y otra vez. En muchos materiales cristalinos, no piezoeléctricos, los átomos de sus celdas unitarias se distribuyen simétricamente alrededor de un punto central. Pero otros materiales cristalinos no tienen un centro de simetría, lo que los hace candidatos a la piezoelectricidad. En el cuarzo, un material piezoeléctrico hecho de silicio y oxígeno, los átomos de oxígeno tienen una leve carga negativa y los de silicio una leve carga positiva, lo que induce una separación de carga o dipolo en cada enlace. Estos dipolos se anulan entre sí, por lo que no hay separación neta de carga en la celda unitaria. Pero si se aprieta un cristal de cuarzo en una dirección, los átomos se desplazan. Debido a la asimetría de la distribución de la carga, los dipolos ya no se anulan entre sí. La celda estirada termina con una carga neta negativa en un lado y una positiva en el otro. Esta diferencia de carga se repite en todo el material y las cargas opuestas se juntan en las caras opuestas del cristal. Esto genera un voltaje que puede conducir electricidad. Los materiales piezoeléctricos pueden tener estructuras diferentes, pero todos tienen celdas unitarias sin centro de simetría. Y cuanto más fuerte sea la compresión en los materiales piezoeléctricos, mayor será el voltaje generado. Si se estira el cristal, el voltaje cambia y lleva la corriente en sentido contrario. Hay más materiales piezoeléctricos de los que podrías creer. El ADN, el hueso y la seda, tienen esta capacidad de convertir energía mecánica en eléctrica. Los científicos han creado una variedad de materiales piezoeléctricos sintéticos con amplias aplicaciones desde la imaginología médica hasta la impresión de chorro de tinta. La piezoelectricidad es la responsable de las oscilaciones rítmicas de los cristales de cuarzo que mantienen en hora los relojes, de los altavoces, de las tarjetas de cumpleaños musicales y de la chispa que enciende las parrillas. Los dispositivos piezoeléctricos pueden ser cada vez más comunes debido a la alta demanda de electricidad y a que la energía mecánica abunda. Ya hay estaciones de tren que usan los pasos de la gente para alimentar las puertas de paso y pantallas y clubes de baile donde la piezoelectricidad alimenta las luces. ¿Podrían los basquetbolistas alimentar el tanteador o el caminar por la calle alimentar tus dispositivos? ¿Qué se viene para la piezoelectricidad? TEDED se esfuerza por ofrecer contenido educativo gratuito de alta calidad a tantas personas como sea posible en la mayor cantidad de idiomas. Ayuda a apoyar nuestra misión sin fines de lucro donando a nuestro Patreon. Y no olvides suscribirte a este canal.